La Prensa.mx presenta informando de todos los proyectos. Estamos llevando a cabo. Por ejemplo, el mes pasado, tomando en cuenta la reflexión que les decía al principio acerca de la importancia de hacer cultura, tuve a bien pensar en un periódico. Esta es la importancia de la formación docente. Este periódico que se hizo con recursos propios porque dinero en la asociación ya no hay, este salió de mi bolsa. Lo hice de manera muy sencilla, pero este se está distribuyendo en las colonias populares. Todo lo que hemos recorrido a través de estos seis años, hemos andado en colonias como Integración Familiar, San Valentín, Los Fresnos, todas esas colonias donde hay un maltrato, hay un abandono animal muy severo, ahí es donde queremos llegar a esa gente. Y este periódico, el cual ahorita les voy a proporcionar un número, se está distribuyendo. Ahorita ya salió el número dos, apenas lo vamos a imprimir. En la próxima rueda de prensa ya les daré otro número. El número dos es Oriénteme. Muchas veces no es que la gente sea mala, lo que pasa es que hay ignorancia respecto al tema. Hay personas, por ejemplo, por eso puse como primer tema lo de los ciclos reproductivos de las mascotas, hay personas que no saben. que van a traer el celo y que se va a reproducir cada cuánto tiempo. O sea, no saben los cuidados básicos. Entonces eso es muy importante, hacer la cultura. Hace como quince días, dirigiéndome a mi trabajo, tuve una vivencia con una yegua. Venía yo con Elías Piña y venía un joven carretonero. Pero le salió la rienda muy limitada, muy forzada. Y ustedes saben que la yegua se está dejada. Y le derrapó y se cayó. Se cayó de costado. Me acerté, le ofrecí ayuda. Lo vi que andaba mal, concentrado. Al quitarle la montura me doy cuenta que el animal está todo lleno de yagas. Entonces, ahí nació la inquietud por poner un poquito de más atención en los animales chetinos, ¿verdad? Afortunadamente con el movimiento de FIDEA han nacido otros grupos que han estado apoyando a perritos y gatos, pequeñas especies. Pero bueno, los burros, yeguas, mulas, caballos, siguen siendo el punto que más nos duele a los inocentes, ¿verdad? Todos nosotros somos castigos de cómo vamos transitando en las calles. Y vemos el maltrato animal, la desorganización. Entonces, hablando con este joven, le ofrecí el apoyo. La familia de él, cuando llegamos a su casa, mostraba mucho temor. Me vine reflexionando y pensé, o sea, ¿por qué no quiero que la ciudadanía vea a la asociación como algo negativo, como algo de castigo, como algo que te va a señalar, que te va a hacer daño? Y, pues, se me ocurrió organizar un concurso a manera de motivar a los señores cajetoneros a cuidar a su animal de trabajo. Este concurso, para lo cual les pido el apoyo, que lo difundan, es un concurso al que yo nombré Dignidad de Vila. Este concurso tiene ciertas características para que las personas se inscriban, los trabajadores de los cajetones. Ellos deberán de presentarse el día 24 de noviembre en la Plaza La República, en el Sardín del Arte. Ahí hablé con la licenciada Lina Rodríguez, que es la encargada, y ella, pues, me facilitó, me ocurrió que pudieran llegar los cajetoneros. Ya hablamos también con tránsito, porque yo sé que ellos tienen varias áreas, los van a apoyar, este es un proyecto bueno. Para inscribirse, pues, tienen que presentar a su animal en buen peso, sin señales de maltrato, con una herradura adecuada. El paguetón, pues, si no pueden pintarlo con las condiciones económicas, pues, al menos limpiecito. El propietario, pues, haciadito también, ¿verdad? Todo esto se trata para hacer cultura. Le quieren ganar el premio, pues, hay que echarle ganas, ¿verdad? Y los premios consisten, pues, en primer lugar, el propietario se va a ganar mil pesos, un tratamiento veterinario para el animal y tres pacas de alimento. Para el segundo lugar, el tratamiento veterinario, dos pacas y 500 pesos. En tercer lugar, el tratamiento veterinario, una paca y 250 pesos. Pero, como les mencionaba anteriormente, como la página de Facebook ha tenido mucha difusión, gracias a Dios, ya la gente se está asomando y ha habido personas que han ofrecido un poquito más de premios para que las personas que los hacen lugar donde perdidos se lleven una pequeña despensa, algo, un detallito, que los motive. Y tratamos de que este concurso, el pensamiento es, de este concurso, pues, se haga de perdido, no sé, cada dos, tres meses, y que ellos se sientan motivados. Esto es, para nosotros, hacer cultura, ¿verdad? Cambiar la mentalidad, mejorar nuestro entorno, tratar de que ellos, por decisión propia, decidan cuidar a su animal, ¿verdad? Y fuera.